Mérida, 24 grados centígrados dólar, 19.23 dólar barra euro, 22 euros con 28 foto, InfoCrow. Cancún, InfoCrow. Una mujer fue baleada afuera de una casa en el fraccionamiento Hacienda Real Caribe, en la región 201 de Cancún. De acuerdo con los primeros reportes, tras ser atendida, la mujer fue trasladada al Hospital General. Según información de paramédicos que la atendieron, identificaron media docena de disparos en la zona del ataque. Además, se pudo averiguar que el ataque era contra un hombre, pero la mujer fue la que recibió los disparos. Back to Top.